Para un personaje que dejó marca, dejó huella aquí en el regional mexicano El gran Valentín Elizal de Valencia, que hoy en paz descansa A ver qué tal me sale con mi guitarrita, vencedor Voy a tratar de hacerlo de todo corazón, dice No me importaría, nunca dejaría, de quererte con todo el corazón Aún, si el mundo entero, me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me será envidia Pues me muero, sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa el corazón Lo demás me suena solo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor Hasta el cielo, compa, vale Que en paz descanse